... Se han celebrado hoy en Huelva una jornada sobre mediación y psicología. Ha habido ponencias, pero también talleres sobre casos prácticos. Es una simulación, pero reproduce un caso real. Ella quiere separarse, pero él se niega porque cree que su hijo sufrirá con el divorcio. Del momento que le quitas eso y le dices, un hijo no tiene por qué sufrir un divorcio, sino hay divorcios que se llevan muy bien. La familia es una institución, pero puede haber otro tipo de convivencia, también muy saludable. Es uno de los talleres prácticos que se han desarrollado hoy dentro de la jornada organizada por el Colegio de Psicólogos de Andalucía Occidental para impulsar la mediación, entendida como... Una situación de ganar-ganar para ambas partes. Ninguno pierde cuando uno alcanza un acuerdo libre y voluntariamente. Es porque está convencido de que es su mejor alternativa u opción. La resolución de conflictos al margen de los tribunales ahorra tiempo y dinero. Aparte el coste emocional es más bajo, porque se sufre mucho esperando la larga espera que hay en un juzgado y aparte luego muchas partes no son escuchadas y realmente mediación tiene cabida a todo. La comunicación, no solo la verbal, es la clave de todo. Intentamos que las partes se miren, aunque parezca una tontería muchas veces cuando me miran a mí digo, no, mira a la otra persona, porque hay cosas que no se dicen. Otro objetivo de la jornada es fomentar la presencia de psicólogos en los distintos ámbitos de la mediación.